Llegaron a esa pobre gente allá con hambre, insolada, deshidratada, desgañotarse allá gritando fuera Petro y el presidente Petro adentro de la casa de Nariño sobándose las rodillas que este país iba a... Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para Gonorreas claramente también y empezamos de una vez este Notiparaco con la pregunta que estaban haciendo todos los tibios con la pregunta que estaba haciendo toda la oposición, con la pregunta que estaban haciendo todos los periodistas de los medios de comunicación de los banqueros y con la pregunta que estaban haciendo todas las bodegas pero sobre todo con la pregunta que también se estaba haciendo el equipo de trabajo de comunicaciones de nuestro querido presidente Gustavín Pingüín, o sea Gustavo Petro porque el berraco llevaba siete días sin aparecer, o sea sin mostrar el guarguero, sin mostrar el gaznate sin mostrar la jeta, sin mostrar la mula en ninguna parte, sin ir a ningún lado, sin asistir a ninguna reunión y mejor dicho a Cuscambao estaba, y mejor dicho a Berraco sin ni quiera mostrar los ojos ante ninguna cámara ni quiera la cámara de ningún celular, porque el berraco estaba Cuscambao por allá en su casa estaba guardado en su casa, y mejor dicho no quería ver a nadie y ustedes estarán diciendo, pero como así, si es que es el presidente de la república como así que el señor Gustavo Petro no está dando la cara acaso no es que la pasa en Twitter todo el día pues claro que el señor publica en Twitter pues claro que el señor opina en Twitter porque aparte de ser el presidente de la república el señor se está mandando como en proyectil a ser el nuevo líder mundial o por lo menos un mediador de paz que es una de las cosas que más le gusta al petrismo en pleno que aparte de tener presidente pues posiblemente tengan a un nuevo líder mundial y hasta ahí pues todo bien hasta ahí pues elegante hermano, elegante que el presidente esté opinando de lo que pasa en el mundo y elegante que esté haciendo un llamado a la paz y elegante que no haya cogido bando entre el conflicto de Palestina e Israel chéverísimo hermano una chimba hay que decirlo y hay que aplaudir porque el uribismo quería que el señor Petro mejor dicho dijera yo estoy de este lado y uno no puede estar de ningún lado cuando hay una guerra de por medio pero ahora sí hablando de lo que toca hablar ustedes estarán diciendo ¿dónde estaba este derraco? ¿en dónde había metido Petro? ¿cómo así que dejó plantada a la gente en el chocó? pues resulta que el señor Gustavo Petro sacó un comunicado hecho por él mismo en donde decía ustedes me van a perdonar pero me pegué severa costaliada en Cartagena mejor dicho me fui de jeta mejor dicho me di durísimo y me tuvieron que mandar para casa como recogido con pala porque yo no me podía ni parar y entonces la gente empezó a decirle ¿pero qué le pasó señor presidente? ¿acaso ve que se golpeó las costillas? ¿acaso ve que cayó sobre su mismísimo pompis? ¿qué pasó presidente? y el presidente dijo nada de eso caí y me raspé la rodilla o sea he tenido las rodillas raspadas todos estos días y yo con las rodillas raspadas no me puedo mover a ningún lado y uno diría ¿será que esto es verdad? ¿será que el presidente se cayó y se raspó la rodilla y verdaderamente no pudo salir? pues el mismo presidente sí señor el mismo mandó una foto de la rodilla que tocó mirarla bien porque parecía el mismísimo Carlos Antonio Vélez parecía el mismísimo Yamía Mad parecía el mismísimo Juan Pablo Calvas pero no era la rodilla presidencial raspada y ahí como como roja como si hubiera dado como si hubiera dado ahí como después de raspar cualquiera y esto hizo que el presidente escuche de bien durara seis días guardado en su casa pero el problema no es este el problema es que él tenía una reunión importantísima en el Chocó y ustedes saben que en el Chocó pusieron una cantidad de votos para que el presidente Gustavo Petro fuese el primer presidente que por lo menos volteara a mirar para allá porque los demás presidentes solo han solo se han ido al Chocó a extraer oro ¿no? a seguir a seguir empobreciendo la región y entonces el presidente hoy estaba avergonzado porque estaba avergonzado dijo hay que reprogramar y yo voy a reprogramar y así pues alivió la intranquilidad que tenía la oposición pero como la oposición aquí no cree pero como la tibiamenta aquí no cree como la gente divinamente caray gente de bien carachas colombiana tampoco creen entonces dijeron lo de siempre ¿no? Don Gustavo Petro mínimo andaba jartando Guaro mínimo él ha pasado enfiestado estos días y embriagado en sabiduría se ha creído el hombre llamado a solucionar los problemas del mundo entonces Gustavo Petro dijo un momentico no, no, no yo voy a cumplir mi agenda y yo voy a hacer las cosas bien además este gobierno va avanzando aquí se ha disminuido la inflación se ha disminuido el desempleo y también se ha disminuido pues absolutamente todo lo que tiene que ver con precios de la canasta familiar a mí me hacen el favor y me respetan que yo así rodirraspado y todo yo puedo responder por este país y eso fue lo primero que ocurrió en este zancocho en esta olla en esta zanguaza en este en este ya no sé ni cómo decirlo en 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 este ajíaco en este mondongo de lo que es la realidad de la política colombiana y por qué es como que tan importante que el presidente salga a poner el cutis el rostro lo que conoce como cara porque resulta que la tibia menta y gran parte de la élite intelectual colombiana que entre las dos cosas fue una lagartería terrible llena de gente divinamente caray gente que no va a arriesgar para nada su privilegio de clase andan diciendo que el presidente petro no fue capaz de mostrar una postura clara frente a lo que está ocurriendo allá y que por eso colombia es la vergüenza del mundo pero para hablarles más claramente toca traer aquí aquí a la mesa a la mesa de diálogo de notiparaco al señor alejandro gaviria don alejandro gaviria que ha sido llamado una de las personas más inteligentes e intelectuales de este país un hombre llamado a cambiar colombia desde su magnánima inteligencia desde su superioridad profunda desde su visión de mundo que no podemos ver los simples mortales don alejandro gaviria quien fue en algún momento ministro de salud en el gobierno del señor juan manuel santos y que en algún momento también fue ministro de educación en el gobierno de gustavo petro pues anda en berracado que porque el señor gustavo petro no piensa como él piensa no y entonces don alejandro gaviria está muy arrepentido de haberle dado su voto a petro y está muy arrepentido de haber dejado al señor gustavo petro llegar a la presidencia porque don alejandro gaviria está convencido que fue por él que petro ganó que con su influencia petro logró esos votos que necesitaba y entonces ahora alejandro gaviria dice que error que cometí como le pude hacer esto a colombia pero colombia yo mismo los voy a salvar del error que cometí y entonces por ahí le comentaron y le dijeron pero es que usted nos metió en este bororo un uribista le dijo usted nos metió en este guaren bembele usted nos metió en este zaperoco haga el favor y que vamos a hacer cuando el señor gustavo petro se quede en el poder y no se salga de la presidencia y don alejandro gaviria saben que contestó pues si el señor no se va nosotros lo sacamos y uno diría pues esta es la respuesta del hombre más inteligente de colombia esta es la respuesta del hombre llamado a cambiar al país con su intelecto esta es la respuesta del director de los andes supuestamente la universidad más prestigiosa de colombia entonces uno entra a revisar por qué don alejandro gaviria no dijo lo mismo cuando álvaro uribe vélez se hizo reelegir por allá en el 2006 por qué no dijo lo mismo cuando juan manuel santo se hizo reelegir en el 2014 y por qué ahora si al señor le fastidia algo que en ningún escenario está ocurriendo porque el señor gustavo petro no está diciendo que se va a quedar en el poder no está queriendo reformar la constitución y en ningún momento le ha dado a entender esto al país pero resulta que es que alejandro tiene unas diferencias innegociables con el señor gustavo petro que más claramente son y para hablarles aquí directamente a ustedes las reformas al señor alejandro gaviria para nada le gusta la reforma a la salud que está haciendo gustavo petro porque resulta que el señor alejandro gaviria es defensor de la privatización de la salud y al mismo tiempo defensor de la gps a él no le gusta para nada que aquí se haga un nuevo manejo de los dineros que entran de privados para manejar la salud en colombia a él eso no le gusta a él le gusta es que el neoliberalismo siga manejando la salud aquí en colombia y que privados manejen el dinero del estado y que si hay desfalcos el mismo estado pague no los que han malgastado la plata o sea que al señor lo que le gusta es que la plata pase por un privado y después si se designa el manejo pues de la salud en colombia si no aquí no puede haber otro modelo de salud porque eso es retraso comunismo y castrochavismo por eso es que don alejandro gaviria anda pues en berracadísimo y en ergúmeno diciendo que si petro no se va él mismo se encarga de sacarlo háganme pues el hijo por otro lado toca informarles a ustedes lo que no le van a decir en ningún otro medio de comunicación por la vergüenza tan berraca que les da resulta que el uribismo convocó una marcha el 18 de octubre que otra vez que pa' cara a petro que pa' que petro se vaya y que porque petro es un mal presidente y que esta será la marcha ahora si pa' poner un nuevo presidente acá en colombia no y pues no ha salido nadie no ha salido nadie 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 fue a la marcha pues nadie salió nadie estaba nadie no pudieron llenar la plaza fue tan triste todo que don polo polo doña maría fernanda cabal y doña paloma valencia ni reportaron nada dejaron a esa pobre gente allá con hambre insolada deshidratada desgañotarse allá gritando fuera petro y el presidente petro adentro de la casa de nariño sobándose las rodillas que este país si aparte petro allá echándose de olor en esa rodilla petro allá con el voltare en manos con el yo salí la pomada caliente y esta gente allá marchando ay bueno pues eso es el uribismo esa es la oposición acá en Colombia esto es lo que verdaderamente debería demostrarle a usted Vicky Dávila y Luis Carlos Vélez y Honestí con Morales gente allá insolada aguantando sola allá mientras el presidente está en la casa no soplándose la rodilla del ardor porque está bien raspado el verraco no hay que decir las cosas como son y para acabar este notiparaco para ponerle una cereza a este pastel de mi que es Colombia toca decir que don Álvaro Uribe Vélez que está haciendo campaña y que mejor dicho tiene que poner alcalde y gobernador en todo el país antes de que se vaya para la guandoca para ver quién es el que lo va a sacar de la cárcel porque está en portas de un juicio donde mejor dicho no lo va a poder sacar ni el mismísimo al pachino en el abogado del diablo el raco de va o de va para la guandoca don Álvaro Uribe Vélez pues entonces andaba por allá y le dijeron no mire es que usted no puede venir aquí a hacer campaña porque usted sigue haciendo campaña no se va a dar cuenta no se va a dar cuenta que en este pueblo estamos muy mal y yo no le estoy diciendo esto don Álvaro Uribe Vélez porque oí de izquierda o de derecha y el señor va cogiendo el micrófono y va diciendo es que yo no soy de izquierda ni de derecha porque la derecha que ha robado mucho y la izquierda es peor ¿yo? yo no soy de izquierda ni de derecha porque la derecha la derecha ha robado mucho y la izquierda ha sido peor a estas alturas del partido con casi 80 años que va a cumplir Álvaro Uribe Vélez ¿alguien le puede creer acá en Colombia que no pertenece a la derecha? ¿que no ha representado las banderas del neoliberalismo? ¿que no le gusta la autodefensa y la convivir? ¿alguien es capaz de ser tan atrevido de venirme a mí a decir en la cara que Álvaro Uribe Vélez no es de derecha? e invito al mismísimo Álvaro Uribe Vélez que venga este noticiero que venga este canal y diga que no es de derecha porque es más creíble que Petro haya raspado la rodilla que creerle Álvaro Uribe Vélez que no es de derecha y así terminamos Notiparaco noticias para colombianos de bien y para gonorreas claramente también no se olviden activar la campanita y suscribirse a este canal no se olviden darle like y compartir no se olviden de decirle a sus familiares que aquí este mamerto y letrado sigue gritando la noticia en tiempo real de lo que está ocurriendo en Colombia muchas gracias a mi comunidad de Patreon y muchas gracias a todos los que donan para mantener este noticiero vivo gracias a todos los que y